Hola, hola mis lindos seguidores, espero que se encuentren muy bien en sus lindos hogares y bienvenidos nuevamente a nuestro hermoso canal Planta Escarla si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas les cuento que el día de hoy me encuentro aquí en el jardín de Maribel Maribel nos va a compartir este bellísimo jardín que ustedes ven en este momento así que aquí la dejo a ella para que haría unas palabras para ustedes bueno, como están los seguidores de Carla, espero que siempre la sigan espero que les guste, muchas gracias nos hacemos con este lindísimo recorrido por aquí en el jardín de Maribel plantitas, esa está muy hermosa sí, esto lo es en el lecho, cada seis meses lo que yo hago para que me crezca ajá le, le, con el mismo sustrato de la tierra le pongo hojas de aguacate que tengo, ¿no? he hecho su vitamina, que siempre colecto lo que son cáscaras de huevo, cáscaras de plátano, café las sobras de café, no sé cómo lo dicen en el guapo sí, café entonces todo eso yo lo mixeo en la tierra, lo voy mixeando y la tierra se hace suelta y entonces ya lo pongo en los lechos porque mira cómo las tienes, están grandes sí, sino que están mojadas, están grandes sí, están creciendo hacia arriba entonces como están muy grandes las hojas y esto cae hasta abajo ya cuando crecen bastante se doblan toditas ajá, por eso le dicen creo que también la cola de quetzal, ¿no? la cola de quetzal porque es impresionante cómo tienes todas tus plantas miren esta, miren esta qué preciosa todo lo que son cáscaras de huevo, cáscara de plátano todo lo he hecho ahí en el sustrato todo lo que son para que esté bien sueltita también lo que conozco miren, deja cerco aquí para que vean ellos que es cierto miren, todo está bien sueltito está todo lo que son la cáscara de plátano miren, por eso están bien bonitas ajá y esta, ¿cuánto te dura así con la flor? uy, me dura como hasta todo diciembre, enero, febrero y de ahí, porque la flor es esta esta es la flor y esta es la flor y estas son las hojas son hojas sino que en navidad, a partir de noviembre ya empiezan ya a dar su color las mismas hojas pero según esta es la flor, ¿no? toda esta según esta dicen, pero no pero esta es la flor son las chiquititas del centro son estas las que da vida a las hojas oh, mira qué interesante eso no lo sabíamos gracias por compartir ajá saludo a mi Gabriel ajá, saluditos, saluditos lo que él hace, corta el pasto ajá el gras ajá y entonces yo lo dejo ahí que seque y lo pongo aquí cuando ya hace mucho frío para que las plantitas se mantenga calientitos oh, mira qué interesante por eso le pongo el pasto y la tierra es bien suelta, miren sí porque acá le he hecho tierra de hoja todo, miren suelta muy bonita que está muéstranos esta planta y dinos el nombre por favor esto de acá esto le dicen cola de camarón cola de camarón sí, cola de camarón ya les hice reír ya no, eso es lo bueno acá miren, mira, acá está, miren estas son las del plátano del plátano ajá yo le pongo estos sustratos ya estoy, ya sé degradando estos son no, estos son la cáscara del aguacate del aguacate sí, estos son del aguacate le pongo de todo, mira estos son de este es de plátano ya todo se va desintegrando sí y este pastito lo pongo acá por el frío para que se abriguen mira qué bonita está muy bonita la flor sí, ya lo tengo tiempo el árbol de té que le dicen tri ti ya y esto ya lo tengo tiempo tiene bonito me ha florecido porque estos florecen a partir de noviembre a partir de noviembre en lo que es en el mes de verano primavera no florecen mucho ya a partir de de octubre noviembre ya florecen estos de acá tiene su temporada muy bonita pero vamos con los geranios cuando algo de mis geranios se rompe ajá se rompe el tallito de acá sí lo que yo hago lo hago como un diagonal así lo corto pero tiene que estar desinfectado ajá yo a veces lo planto ácido más dije ah lo voy a plantar ácido más ¿no? o si no uso hay un polvo que le para enraizar para enraizar ¿no? y lo pongo y ya lo pongo ahí y me creció se creció es muy bonita me gusta el color de sus hojas también estas son acá les pongo de mixeadas los pongo nuevamente y estas son sus hojas de este de acá o de los hibitcos es que bonito tiene mixeadito el color ¿verdad? sí bien bonito bueno mi gente hermosa quiero compartir con ustedes unas plantitas de suculentas que tiene Maribel por este lado aquí tenemos un macetero de barro y arriba del macetero tiene estos hermosos calanchoes y en el mismo macetero les cuento que tiene echeverrías y tiene otros tipos de plantas muy preciosas que están todas pero me encantó muchísimo esta en especial por el tono de color que tiene esa echeverría además de eso ya echó la espiga donde estará regalándonos esas hermosas flores que las echeverrías suelen darnos miren mi gente hermosa así luce ese macetero con todas esas variedades de suculenta de verdad que ese macetero se ve impresionante con todos esos colores increíbles que tiene Maribel en este lindísimo macetero miren esas hermosas aenium que Maribel tiene en ese macetero de verdad que se miran muy saludables muy linda la flor miren por aquí también tiene todo el sustrato de hojas secas pasto que preciosuras miren como está lleno de flores cactus navideños ajá los cactus navideños lo voy sacando ya la hoja que ya está muerta y acá ya va creciendo más que lindísima ajá miren esta flor están injertados que curioso tengo estos de acá estos están por el polvo por el polvito siempre ahí y estas mira esta que bonita si esos son ya gigantes gigantes si estaban chiquititos y han crecido hasta ese ya está dando su flor wow anaranjadita bien bonita anaranjadita ajá bonita verdad preciosas increíble y sabes que me estoy dando cuenta que tiene como entre tres tonos de colores porque yo los reemplanté como que los reemplantaste o sea yo los traje bien chiquititos ajá y como se llama hace tiempo ya te digo hace tres años y lo puse acá en su sustrato ajá de todos los colores de este color también mira mira es un anaranjado ajá este es un este es un anaranjado este es un rosado con blanco y este es un color rosado y este es otro color así o sea ya este cuando ya se va muriendo ya yo lo saco así ya yo lo voy sacando voy sacando sino que la lluvia todo lo estropeó mira entonces lo voy sacando y ya y su tierra pues mira su tierra pues yo lo es bien suelta porque todo es de hoja lo pongo yo hoja para que también le caliente por el frío y eso también el gras los calienta las plantitas para que no se mueran de frío esa es muy buena idea de verdad claro es buena idea porque como se llama porque a veces se me murió mi planta porque por el frío esto es lo que más me gusta a mí venir a los jardines porque siempre me voy como con más información porque cada persona tiene diferentes maneras de cuidar las plantas ajá y bueno agarro información de todos lados este son que he visto de dos colores esto da un color bien bonito acá ya va a venir otro color y acá este es otro color acá ya van a venir más ¿cuántas tienes? solo una o tienen como tres ¿es injertada o nomás son tallitos que están? son tallitos que yo los traigo ajá antes hace cinco años tres años cuatro años los compré chiquititos entonces la maceta era un poco granita lo voy a plantar ahí entonces se me dio así muy bonita que se ve y en ese macetero precioso ajá qué lindo está vamos a mostrar un poquito aquí las suculentas que tiene porque veo que tiene bastantes estos son sus hijitos de este de acá le crecieron bastantes y le creció todo ya la van a alcanzar a la mamá sí crecen muy rápido vean qué linda esta está preciosa este color que tiene en la orilla de la toga sí ajá es muy bonito acá tiene otro y esto se ha caído de acá y ha crecido más y esto ha crecido más grande entonces esto lo tenía en maceta como que se estiran ¿verdad? se estiran y ya dan su flor ya van a dar su flor porque están chiquititos miren y yo dije wow en el tiempo frío dando flor sorprende la naturaleza sí está bien chiquitita y creció así ya he regalado a uno de mis de mis compañeras el regalado me encanta porque tiene colores amarillos fuertes y esto que no lo viste en verano se ponen más fuertes en verano se ponen preciosas se ponen como rojitos todo alrededor bien bonito wow y mis compañeras de trabajo me dicen quiero ver quiero ver se vayan enredando ya mi esposa me lo hizo todo con mi viejito ahí los dos trabajando esto se va a ver increíble cuando esté todo enredado ahí exacto ahí te voy a llamar gracias miren que lindo esto tiene dos colores tiene como una fucsia y una fucsia bien oscuro bien rosado rojo morado esta con mi hermana mi hermana Juanita ¿cómo está mi Juanita? gracias saludos saludos ahí a su gente a mi gente que siempre digo ay hermana llévame a comprar plantita vámonos vámonos de una ella con ella nos fuimos así hace dos años en mi cumpleaños me acuerdo y mira ahorita está grandísimo gigante gigante colores tiene varios colores sí tiene varios colores tiene tiene varios colores qué preciosa ya quisiera que la mía estuviera así de grande estaba chiquitita aca ah ya estas son ¿cómo se llama? estas son una flor gigante gigante muy bonita me encanta por aquí les dejo el nombre de esta planta y este es otro muy linda el color de sus tojas mira sí bien preciosa estaba chiquitita ahorita ya están creciendo poco a poco poco a poco y tira color rosado ¿verdad? sí ahorita te dan los suflores este es suflor pero va a dar un pasante es una bugambilia también ¿verdad? esta es una bugambilia ya te dan los suflor tricolor le vamos a decir sí porque tiene como rosadito amarillo verde narajado verde y está muy bonito claro es que eres tienes una creatividad tremenda ya digan no para que no se vea ay para que no venga de los invitados sí sea todo precioso mi gente hermosa eso ha sido todo por hoy pero no te puedes perder la segunda parte por el jardín de Maribel por aquí un adelanto de lo que veremos en la segunda parte aplausos gracias